¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Y esto es otro disparo de... Hablando del Rey ¡Sí, señor! Estas semanas pasadas se festejó el Día del Músico, ¿no? Y quiero rendir homenaje para todos los que hemos pateado cerca Brincado charcos No se rajan en altas y bajas y se vuelven a subir al animal Ser músico es algo muy hermoso Pero fácil no es Hay que estar ahí dándole y dándole y dándole vuelta a Reilete Y si sale volando Naspa Hay que ir por ahí otra vez Y seguir dándole vueltas ¡Sí, señor! Mucha gente mira a los peloteros en el terreno de juego nomás Entreteniendo a la gente En las gradas Pero algunos peloteros se entretienen ellos mismos Haciendo música Y hasta grabando sus temas en sesiones Y por si fuera poco Hasta videos tienen José Reyes Para mí uno de los mejores peloteros que hay De mis favoritos Dinámico Showman Gran velocidad y bateo El cuatro veces All Star Y tres veces campeón robador de bases en Liga Nacional Hace reggaetón Y lo hace muy bien Vamos a ver este videoclip A ver si les dan ganas de bailarlo ¡Guerda! De procedencia venezolana Omar Vizquel El gran shortstop trae un sabor y harto jícamo cuando jugaba la posición Para mí uno de los mejores Once guantes de oro nomás Tiene ya en forma de altar Pero de gran pelotero Aparte de tocar los timbales sumándole machín También canta Y no lo hace nada mal Todo tiene su final Ay, su final Nada dura para siempre Para siempre Tenemos que recordar El arroyo canta Bronson arroyo Aparte de su wind up levantando una pata sin arrugarla Recta, recta Y quedar campeón en el 2004 con Boston Luego se compró una casa ahí Y a los cinco semanas Lo cambiaron para Cincinnati No la disfrutó Ni se acostó El béisbol En veces duele y muy cabrón Pues a este también le gusta el canto Este vato trae un cotorreo Como que más rockerón y más gronche, ¿no? Toca la de seis cuerdas Y no lo hace nada mal Chequen el video Bernie Bernie Williams ¿Qué más les puedo decir yo a este pelotero puertorriqueño? Cuatro veces campeón de World Series Campeón bateador en 1998 Su número 51 Ya está retirado con Yankees Y de los vatos que he visto Es el que más talento tiene Performando la guitarra es toda una estrella Sabroso, sabroso Ha tocado en diferentes escenarios Pero uno de los que más brilla Es cuando tocó Con el gran maestro y músico Rubén Blades Otras niñas que saben del culto al dormir Se preguntan Ay señor Y mi trompetista ¿Cuándo llegará? Joe West Este no es pelotero Pero es el juez Es duro para tomar decisiones Es el que más juegos han payado en grandes ligas Esta temporada pasada Terminó su corrido Y dio su retiro Este tampoco canta mal No canta nada mal Y hasta tiene varios discos country Check it out Barricito Este peladito tiene varios videos Con esta agrupación De San Francisco Un grupo que no sé si usted lo conozca Un tal Metallica Y pues el vato ahí sale hablando Y tocando con ellos Bendito ese hombre Que se sentó con ellos Para platicar del arte Recuerdos de los estadios Y varios paisajes Y este fue otro episodio De Hablando al Rey Y como ya les he dicho a ustedes Cualquier queja, comentario, asunto Háganmelo saber Y les voy a contestar Ok, entonces aquí estamos siempre 24-7 tirando aceite Hablando al Rey Sí señor ¡Suscríbete al Rey!